Tecnópolis Televisión es una señal digital de alta definición. Es un correlato audiovisual de lo que fue la feria en cuanto a divulgar lo que se hace en el país en materia de ciencia y tecnología, mostrar los desarrollos de la industria nacional, su historia, la historia de la ciencia argentina, de sus instituciones y fundamentalmente un canal destinado a traer las vocaciones juveniles para la carrera científica tecnológica. Queremos atraerlos por el lado positivo, mostrar que hacer ciencia es una tarea muy divertida que permite un desarrollo personal, que todas las carreras científico tecnológicas tienen posibilidades de manifestar distintos aspectos del individuo. Queremos mostrar geólogos escalando montañas, biólogos haciendo buceo para encontrar nuevas especies, bioquímicos descubriendo nuevas moléculas para el tratamiento de distintas enfermedades. Hay un mundo que se piensa que solamente tiene realidad en el hemisferio norte. Queremos mostrar que en Argentina tenemos científicos de alto nivel, que hay enormes posibilidades para el desarrollo de esas vocaciones. La importancia de tener la primera señal de un canal de tecnología de habla hispana. Fíjate vos que Estados Unidos, por ejemplo, tiene 50 millones de habla hispana y no tiene un canal tecnológico que sea precisamente de habla española. Así que bueno, estamos muy entusiasmados. Y recién me contaba Lino, antes de ingresar, que ya hay muchos interesados en venir a vernos. Discovery Channel, National Geographic, por la experiencia y además por la calidad de la ciencia argentina. Bueno, y vamos a hacer programas que sean además muy, muy atractivos, ¿no? Que sean llamativos para los chicos, para que la ciencia también no sea una cosa solamente vista como para científicos y nada más. O sea que la verdad que estamos muy contentos porque además tenemos muchas expectativas con la nueva apertura de Tecnópolis allá por julio y bueno, y siguen trabajando. No hay otra que seguir trabajando.